Música Obstrucciones divinas a la globalización imperial Cuando nosotros consideramos la historia bíblica Vemos que los hombres se ensobervecieron Naciones, pueblos, imperios Y cuando la soberbia llegó a un punto en donde Dios Decidió que no debía ir más allá Entonces intervenía En este libro, en donde toco todos los tiempos O fechas proféticas apocalípticas de la Biblia Yo considero de una manera especial Como distintos imperios se ensobervecieron Se remontaron, por así decirlo, hasta las nubes Y Dios tuvo que detenerlos Destruirlos incluso Y dio la oportunidad a otros pueblos Ahora nosotros vamos a considerar Las obstrucciones divinas A esos intentos globales de imperialismo Que se dieron a lo largo de los siglos Aunque la globalización es algo que corresponde a nuestra época Porque abarca el mundo entero En épocas antiguas Esos grandes imperios se formaron Para tratar de dominar los pueblos Y las naciones y las conciencias En grandes escalas Comencemos con la primera obstrucción de la historia Después del diluvio Dice el Génesis, el capítulo 11 Que Dios confundió las lenguas De los primeros Que trataron de unirse Y formar un gran imperio Y los dividió Por eso a la ciudad Dice Génesis 11, 9 Se la llamó Babel Que significa confusión Porque fue allí donde el Señor Confundió el idioma de toda la gente de la tierra Y de donde los dispersó por todo el mundo Vamos más adelante en la historia de la humanidad Y cuando se formó el nuevo imperio babilónico Bajo la época del rey Nabucodonosor Daniel reveló al rey de Nabucodonosor Los imperios que iban a suceder Ese imperio babilónico Todos los imperios Que fueron anunciados Tuvieron su tiempo para revelar su carácter Y cuando la soberbia de esos reinos Llegó a un punto en donde Dios dijo basta Entonces fueron reemplazados por otros reinos Esos imperios antiguos causaron tribulaciones Por ejemplo en Egipto El pueblo de Israel sufrió Y Dios los liberó mediante las famosas plagas de Egipto El imperio de Asiria también Causó tribulación y hasta destruyó El reino del norte Y con respecto al reino de Jerusalén Al reino de Judá en el sur El agua llegó hasta la garganta Dice el profeta Pero Dios intervino y los libró En Babilonia Fueron también maltratados Y llevados como esclavos los israelitas Pero a través de los persas Dios introdujo una liberación Hasta que en la época Medo-Persia Hubo un momento de crisis Donde iban a exterminar a todos los judíos Pero a través de la reina Esther Dios también liberó a su pueblo El último imperio El imperio de Roma También iba a causar tribulaciones Y encontramos que hay tres tribulaciones Que causa en el cristianismo Tres tribulaciones apocalípticas Como la podemos llamar La primera tribulación fue producida por Roma pagana La segunda tribulación por el sacro imperio romano Durante la edad media Y la tercera está en gestación Está en trámite por así decirlo La unión cívico-religiosa global final Y de eso nosotros estamos hablando Durante esta serie En estos temas que estamos considerando En Apocalipsis el capítulo 8 Versículos 1 al 5 Vemos que a través de El sonido de trompetas Que llaman a la guerra Dios iba a frenar Ese intento de dominio absoluto Del diablo De los reinos de este mundo Y para que su voz No sea acallada totalmente La voz de Dios A través de su pueblo Empleó Estos Estas guerras O estos Principios Con clarinadas De trompeta Para evitar Que el pueblo de Dios Sea totalmente aniquilado Hay en el comienzo De las siete trompetas Una intercesión Y un juicio Dice Apocalipsis 8 Versículo 1 al 5 Y vi a los siete ángeles Que estaban ante Dios Y les dieron siete trompetas Otro ángel Con un incensario de oro vino Y se paró junto al altar Al altar Y le dieron mucho incienso Para que lo ofreciera Con las oraciones De todos los santos Sobre el altar de oro Que está Ante El trono Aquí nosotros Podemos ver Que Dios representa Esos frenos Para con Roma A través del sonido De siete trompetas Que son llamados A la guerra Hay otra serie Que vamos a Considerar Sobre las trompetas Más en detalle Aquí veremos Algunos Grandes Vistazos Relampagueantes De los hechos Principales Para mostrar Como Dios obra Las siete trompetas Son siete frenos En la lucha Del último imperio Por la supremacía Del mundo Las primeras Cuatro trompetas Son castigos De Dios Sobre la Roma Imperial Y al pagana Las otras dos trompetas Son castigos divinos Sobre la Roma papal Cristiana Y la última Tiene que ver Con el castigo final Sobre Roma Y el mundo Así lo entendieron Muchos Católicos Y protestantes Especialmente Durante La edad media Veamos La primera Tribulación La que fue Producida Por Roma pagana Ellos persiguieron A los cristianos Jesús Llegó a decir A los que padecían De la segunda Iglesia Del apocalipsis Apocalipsis 2.10 No tengas Ningún temor De lo que vas A padecer El diablo Ha de enviar Algunos de vosotros A la cárcel Para que seáis Probados Y tendréis Tribulación Pero sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida Eso es lo que Prometió Jesús A los que Venciesen Los que Triunfasen Por la fe Contra este Imperio Opresor De manera que Las primeras Cuatro trompetas Caen Figurativamente Podemos hablar Contra cruces Y leones Es decir Contra aquellos Que emplearon Cruces Y leones Para tratar De destruir Aniquilar Completamente A los seguidores Del cordero En los primeros siglos Y esas trompetas Se refieren A las tribus Germanas O bárbaros O bárbaras Así lo entendieron Los protestantes Durante la última Parte de la edad media Y también Incluso Algunos católicos Ya hacia Fines Del primer Milenio Esas tribus Que Comenzaron A sediar El imperio En los días Del apóstol Juan En el primer siglo Terminaron Con el imperio Romano Occidental Tal en el quinto siglo La primera trompeta Fue Aplicada Alarico Se vio su cumplimiento En Alarico Ya En la misma Época En que Alarico Invadió El imperio Romano Fue Rey De los Visigodos Vinieron Del norte Y Figuran Esa trompeta Como cayendo Con granizo Y fuego Mezclados Con sangre En este mapa Histórico Nosotros podemos ver Que vinieron Del norte El granizo Puede darnos Una idea También De zonas Que provienen De zonas frías Alarico Invade Roma Por primera vez En siglos Y quemó Gran parte De la ciudad Pero no Atacó A los cristianos No destruyó Las iglesias Sino que Atacó Al paganismo Que había Allí en el interior En su Mayoría Estos Invasores Bárbaros O germanos Decían Que ellos No atacaban Los ministros O los discípulos Del señor Sino A los paganos Entonces Muchos paganos Buscaban refugio En las iglesias Cristianas La segunda Trompeta Se cumplió Admirablemente Con Genserico El gran Pirata Del mar Que saqueó Otra vez La ciudad De Roma Durante Medio siglo Alarico Genserico Se consideró El azote De Dios Aquí pueden ver Ustedes Una lámina De su rostro En monedas De aquella época Si Fue Fotogénico O no Lo dirán Ustedes Pero Ese fue El rostro Que tenía Genserico Más De mil Buques Romanos Y cien mil Guerreros Se lanzaron Para Acabar Con él Pero Fueron Destruidos Y arrojados Al mar En su mayoría Y nos dice El historiador Pirene Un historiador Belga Que a partir De entonces El imperio De occidente Estaba Perdido La tercera Trompeta Se la vinculó Con Atila El rey De los Unos Ellos Vinieron Del oriente Es notable Que dice La descripción Bíblica Que una gran Estrella Ardiendo Cayó Del cielo De donde Vienen Las estrellas Del oriente Y el vino Del oriente Y cayó Sobre los Ríos Y las fuentes De agua Es notable Que los mapas Vinculan Los avances De este Personaje De Atila Marcando Los ríos Se Acostumbró A establecer En los ríos En las márgenes De los ríos Porque venía De las tierras Donde había Ríos También Del volga En el oriente Y Atila No llegó A destruir Roma Porque se detuvo A las puertas De Roma El papa O el obispo De Roma De aquel Entonces Intervino Para evitar Que subiera Allí Que se introdujera En la ciudad Con un fuerte Tributo Él se retiró Pero destruyó Ciudades Y ciudades Ciudades De cincuenta mil Habitantes Quedaban Niveladas Y hasta Degollaba Los niños Y él También Se consideró El azote De Dios Soy el martillo Del mundo Decía Donde pone Mi caballo Los pies No vuelve A crecer La hierba La cuarta Trompeta Nos muestra El ocaso De los Emperadores Tiene que ver Con el fin De los césares En occidente Tiene que ver Con el desmembramiento Del imperio romano Que estaba anticipado También En el capítulo 2 Del libro de Daniel Y en Apocalipsis 8.12 Nos dice Sobre la cuarta Trompeta Que fue Herida La tercera Parte del sol La tercera Parte de la luna Y la tercera Parte De las estrellas Para entender Este simbolismo Vayamos a Ezequiel El capítulo 32 Los versículos 7 y 8 Cuando te haya Extenguido Dijo Dios Sobre Egipto Cubriré Los cielos Y oscureceré Sus estrellas Entenebreceré Todos los astros Y traeré Tinieblas Sobre tu País Así que Vemos Que cuando Se termina Con un imperio Dios O el profeta Inspirado por Dios Lo proyectó O lo representó Por el oscurecimiento De los astros Celestiales Y el fin De los Césares En occidente Está representado De una manera Parecida Tuvo que ver Con el inicio De la edad Oscura Como muchos La llamaron Hoy se la conoce Como edad media Entre la edad Antigua Y la edad Moderna Y se la llama Edad media Para no herir Los sentimientos De la iglesia Que imperó La iglesia Católica Romana Que imperó Durante mucho Tiempo Durante más De mil años Durante todo Ese largo Período Medieval Y se dio La deposición Del emperador Nunca más Hubo emperadores En Roma La segunda Tribulación Fue la Tribulación Tal como Lo entendieron La entendieron Los protestantes La producida Por Roma Papal En consorcio Con los reyes Europeos Había dos Coronas La corona Papal Y la corona De los reyes Y formaron Una especie De casamiento En donde Nadie podía Subtraerse Del otro Sin que fuese Interpretado Como traición De manera Que al unirse La iglesia Con el gobierno La iglesia De Roma Con el gobierno Se volvieron Intolerantes Y causaron Estragos La Biblia Llama Ese periodo La gran Tribulación Apocalipsis 17 6 Dijo Vi la Mujer A que Representa La mujer A la iglesia Eso es Claro En la Biblia Y además Como Fornica Es Porque Se une Con O adultera Porque se une Con los gobiernos De la tierra En lugar De estar Ligada A Cristo Como siempre Fue el plan De Dios Y vi La mujer Ebria De la sangre De los santos De los que Tenían El testimonio De Jesús Amigos No estamos Inventando Nada Esto es algo Que se estudia En la historia Yo estuve En el museo De la inquisición En Cartagena Y Me dio Pena ver Allí una especie De apología De esos Tribunales De la inquisición Algo parecido Vi después En el museo De Lima Pero al ir A Europa Y ver Los cuadros También terribles Que se cometieron Destruyendo La vida De cientos De miles De personas Uno puede Ver Que lo que La Biblia Advirtió Que se haría Desde la perspectiva Religiosa De Roma Sería Terrible Y eso Se cumplió En la edad media Que más Debía Haber pasado Para que se pudiese Aplicar Esta profecía A Roma Durante la edad media No hay nada más Que se necesite Poner Así que Podemos considerar Estos dos castigos Que vienen de Dios Y son más serios Contra torturas Y hogueras Es decir Contra los que Condenaron Bajo torturas Y bajo Hogueras El quinto Sello Decía Recordemos Que no está Hablando Del primer Sello Ni del último Sino que Estamos en el medio En la edad media Vi bajo El altar Dice Juan Las almas De los que Habían sido Muertos Por causa De la palabra De Dios Y el testimonio Que tenían Hay muchas Tribulaciones Que los seres Humanos Pueden tener Una criatura Que llora Que grita Tiene una Tremenda Tribulación Y bueno Algunos Gritan más fuerte Que otros Y La intensidad Del grito No necesariamente Indica La intensidad Del sufrimiento Pero Es clara La Biblia Que la Tribulación De la que Habla Es la Tribulación Por causa De la palabra De Dios Y el testimonio Que tenían El testimonio De la palabra De Dios Y esta Fue la Tribulación Que llamó La atención Del apóstol Juan También Los pastores Fueron Quemados De asientos Hubo Bulas papales O decretos Para acabar Con ellos A través De torturas Y a través De distintos Métodos De opresión Y como Creían Que el infierno Era eterno Entonces Pensaron Si los tormentos Y Dios Va a Atormentar Eternamente A los Incrédulos Porque no Podemos Empezar Nosotros Ya Hacerlo Sufrir Mediante Administración Inquisitorial Dice Apocalipsis 8 Versículo 13 Entonces Vi Y Oí A un Ángel Volar Por el Cielo Que decía A gran voz Ay 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 De los Habitantes De la Tierra Por el Toque De trompeta Que Los Otros Tres Ángeles Han De Tocar Ay 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 Desgracia 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 La Intensidad Del Castigo Iba a Ser Mayor Ahora Hay Una Mayor Responsabilidad El Castigo Es Mayor Porque A mayor Luz Mayor Responsabilidad Y Mayor El Castigo También Más Grande El Castigo La Quinta Trompeta Fue Entendida En Primer Lugar De acuerdo A los Datos Históricos Que Tenemos Por un Monje Español Beato Que Vio En Los Zarracenos El Cumplimiento De la Quinta Trompeta Tiene Tiene Ver Con El Imperio Musulmán Los Árabes Zarracenos Hay Muchos Detalles Que En Otro Tema Vamos A Considerar Veamos Aquí Algunos Para Despertar El gusto El Interés En Ver Ese Cumplimiento Preciso De La Profecía Apocalipsis 9 7 Dice Que Eran Semejantes A Caballos Preparados Para La Guerra Y Tenían Cabello Como De Mujer Versículo 8 El Cabello Árabe Los Árabes Atacaban A Caballos A Veces Había Ejércitos De 200.000 Jinetes Yo me Imagino Lo Que Habrá Sido Eso E Iban A La Guerra Sobre Yeguas Algunos No Saben La Razón Otros Piensan Que Tal Vez Las Yeguas Eran Más Domables Más Fáciles De Domar Que Los Caballos Dice También El Versículo 7 Y 8 De Apocalipsis 9 Que Parecían Langostas Y Las Langostas Parecían Caballos Preparados Para La Guerra Sobre Sus Cabezas Tenían Como Coronas De Oro Y Sus Caras Eran Como Caras De Hombres Tenían Cabello Como De Mujer Y Sus Dientes Parecían De León Se Describe Así La Ferocidad De Esos Ejércitos Nosotros Vemos Aquí Que Algunos De Sus Soldados Llevaban Lo Que Los Historiadores Hoy Al Ver Esos Bajos Relieves Esos Mosaicos Que Quedan Los Lleva A Pensar Que Usaban Realmente Coronas Usaban Cascos Bañados En Oro Equivalentes A Las Cúpulas De Las Mezquitas Algunos Comparan Las Cúpulas De Las Mezquitas De Los Musulmanes Que Existen Hasta Hoy Y Que Eso Habría Inspirado A Los Árabes A Colocarse Cascos Equivalentes Cascos De Plata Y Bañados En Oro Dice Nicole El Más Grande Especialista En Los Tiempos Modernos Sobre 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 El Equipo O La Armadura De Los Musulmanes Dice Eran Decorados De Diferentes Maneras Y Eran Populares Entre Los Soldados Musulmanes Tenían Corazas Como De Hierro Podemos Ver Acá Esas Corazas Que No Solamente Se Ponían Ellos Sino También A Menudo Se Las Ponían A Sus Caballos Tenían Colas Y Aguijones Semejantes A Los Escorpiones Y En Sus Colas Tenían El Poder De Dañar A Los Hombres Cuando Vemos La Táctica Del Escorpión Que La Biblia Describe En Referencia A Los Árabes Antiguamente Es Llamativo Eso Y Tiene Que Ver Con Un Ataque Sorpresa Atacan Por Donde Nadie Lo Espera Por Detrás Y La Táctica Musulmana Fue De Atacar En El Momento Más Inesperado Mahoma El Profeta De Los Árabes Lanzó Una Yihad Una Guerra Santa Contra Los Infieles Y Él Consideró Infieles A Judíos Y Cristianos Así Que Se Sintió Llamado Junto Con Los Musulmanes Que Lo Siguieron Se Sintió Llamado A Levantar Los Ejércitos Para Fustigar Castigar Al Mundo Apóstata De Los Musulmanes Dice Apocalipsis 9 5 Se Les Dio Poder Para Atormentarlos Que Dice El Corán En Sura 3 Los Versículos 144 Y 145 En Sura 17 Versículos 61 Y 62 Y Hay Varias Suras Más Dijo Arrojaremos Arrojaremos Miedo En El Corazón De Los Infieles No Enviamos Diría Dios En El Corán Un Profeta Con Milagros Sino Para Golpearlos Con Terror Se Les Dio Poder Para Atormentarlos Decía La Biblia Y Ese Es El Cometido Que Encontramos Que Tuvieron Los Musulmanes Durante La Edad Media Contra Los Infieles Apocalipsis 9 11 Habla De Que Satanás Por Supuesto Pero Recordemos Que Como El Dragón Gobierna A Través De Representantes Humanos Cuyo Nombre En Hebreo Es Abadón Y En Griego Apoleón Destructor Eso Es Lo Que Significa Abadón Y Apoleón Significa Destructor Ese Ángel Del Abismo Es Satanás Quien Será Encerrado En El Abismo Durante El Milenio Para Que No Engañe Más A Las Naciones Dice El Apocalipsis Capítulo 20 Pero Acá Fue Suelto Para Destruir Bajo La Inspiración Del Corán La Religión Musulmana Fue Mayormente De Violencia Esto Es Reconocido En La Historia Leamos A Pirene En Historia Universal Este Historiador Belga Secular Dijo Lo Siguiente Las Conquistas Del Islam Rompieron La Unidad Política Económica Y Cristiana Del Mediterráneo El Islam No Pudo Reconstruir La Unidad Económica Marítima Que Gozó El Imperio Romano Lo Que Hizo Fue Romperla Destructor Decía La Biblia Decía El Apocalipsis Y Aquí Nosotros Vemos Que Rompió La Unidad Política Y Económica Del Imperio Del Sacro Imperio Romano E Impidió Que Se Uniera Occidente Con Oriente Quedaron Divididos Hayes Baldwin Cole Escribieron En la Historia De Europa El Levantamiento Del Islam Debe Considerárselo Como Una Fuerza Destructiva O Destructora Destructor Iba a ser El Nombre Y Estos Autores Seculares Sin Percatarse De Lo Que Decía La Profecía Bíblica Hasta Reprodujeron La Característica De Las Invasiones Islámicas En Términos Iguales O Similares A La Inspiración Divina En Otra Página Dicen Estos Autores El Control Musulmán Del Mediterráneo Debilitó Los Contactos Entre Roma Y Constantinopla Y Acentuó La Ya Marcada Tendencia Hacia La Separación Política Y Religiosa Religiosa Y Culturalmente El Antiguo Mundo Mediterráneo Fue Arruinado Una Sentencia Sumamente Fuerte Y hay Muchas Otras Declaraciones Históricas De Gente Que no Está Haciendo Interpretación De Profecías Y Tal Vez Ni Las Conoce Que Yo Las Considero En Más De Un Libro Que Escribí Pero Sigamos A La Quinta Y Sexta Trompetas Tiene Que Ver Con El Surgimiento En Primer Lugar De La Quinta Trompeta Con El Surgimiento Y La Expansión Del Islam Y En Relación Con La Sexta Trompeta Nosotros Vemos Que Aparece Pólvora Cañones Representados De Existiera La Pólvora Hay Ejércitos Innumerables De Jinetes En Ambas Trompetas Apocalipsis 9 18 Hablando Ahora De La Sexta Trompeta Que Se Cumplió A Través De La Segunda Invasión Islámica A Través De La Segunda Expansión U Ola Islámica Como Se La Conoce A Través De Los Turcos Otomanos Hay Fuego Humo Y Azufre Los Tres Aspectos Básicos Que Constituyen La Pólvora Es Descrita En Apocalipsis 9 17 Dice Un Historiador El Vestido De Los Hipagis Era Rico En Extremo Una De Las Ramas Del Ejército Turco Otomano Los Contemporáneos Mencionan Ropas De Oro Y Plata Así Como Escarlata Violeta Azul Oscuro Y Verde Con Oro Bordado Apocalipsis 9 17 Decía Y Traduzco Literalmente Como Una Versión Lo Hace Rojo Fuego Zafiro Azul Sulfuro Amarillo Acá Vemos Los Tres Colores Fuertes Con Esos Tres Colores Se Pueden Combinar Otros Colores Más Pero Son Los Colores Más Vistosos En Otras Palabras Este Ejército Tendría Una Proyección O A la Vista Se La Se Lo Podría Ver Con Esos Tres Colores Muy Fuertes Nos Puede Llamar La Atención Ver Esto Porque Dios Predijo Que Los Colores De Los Vestidos De La Iglesia Católica Romana Serían La Púrpura Y La Escalata Y Eso Es Lo Que Vemos Y Eso Está Descrito En El Apocalipsis Apocalipsis 17 4 Dice La Mujer Estaba Vestida De Púrpura Y Escalata Y Adornada Con Oro Piedras Preciosas Y Perlas Tenían En Su Mano Una Copa De Oro Vemos Acá Que Así Como Dios Describió A Esta Mujer Representar A Roma En Su Etapa Cristiana Así También Los Colores De Este Ejército De Los Turcos Otomanos Fue Anticipado Y Se Dice De Los Turcos Otomanos Que Iban A La Guerra Vestidos Como Si Fueran A Un Casamiento Claro Con Colores Tan Vistosos No Los Janisarios Fueron Creados Por El Sultán Murad Primero En El Siglo XIV Y Después Este Escuadrón Fue abolido En 1826 Por El Sultán Mamud II Pero Usaban El Rojo O Escalata El Azul Y El Amarillo Como Lo Pueden Apreciar En Esta Lámina Los Colores Prominentes Eran Azul Amarillo Y Rojo El Período De Dominio De La Sexta Trompeta Fue Anticipado En 391 Años Siendo Que Esto Será Objeto De Un Estudio Más Detallado Ahora No Entraremos En Las Consideraciones En Los Pormenores De Estos Cálculos Se Ha Visto Su Cumplimiento Desde 1449 A 1840 También Entre 1453 Y 1844 Cuando Comenzaría La Séptima Trompeta Ese Sería El Período De Duración De La Sexta Trompeta 1453 Cuando Cayó Constantinopla 1449 Cuando El Último Emperador Llegó A Pedir La Autorización De Del Sultán Turco Para Ser Coronado Rey Y Le Fue Otorgado Ese Permiso Lo Que Ya Revelaba Una Sumisión Anticipada De Lo Que Iba A Darse Después Apenas Unos Poquitos Años Después Unos Cuatro Años Después Con La Destrucción De Constantinopla Pero Dejemos Estos Detalles Llegamos A 1840 Y Encontramos Que hay Un Edicto De Tolerancia Emitido Por El Sultán Abdumesil I Que Decía El Sultán La Puerta Sublime Se Compromete A Tomar Medidas Efectivas Para Impedir En Adelante La Ejecución Y Pena De Muerte De Los Cristianos Que Son Apóstatas Es Es decir De Aquellos Que Abandonaron El Islamismo Para Volver Al Cristianismo Para Ser Realmente Cristianos Recordemos Que Esa Trompeta La Sexta Trompeta Dice Que Fueron Soltados Para Matar Y Ahora Se Da Un Decreto En 1840 Donde Se Dice Que No Se Va A Matar Más No Se Les Va A A A A La Pena De Muerte El Punto Álgido De Todo Lo Que Involucraba Igualdad Sin Importar La Creencia Tenía Que Ver Con La Libertad De Conversión Religiosa Del Islam A Otra Fe Nos Dicen Los Historiadores La Constitución Tanzimat En El Idioma Turco Marca Un Momento Decisivo En La Modernización Otomana Las Premisas De La Constitución Son Realmente Nuevas E Importantes Terminan Con Una Era Y Comienzan Otra Era Eso nos Dice En Una Enciclopedia Que Encontré En La Biblioteca De Atlanta Georgia Del Año 2000 Así 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 que La Importancia Del Cambio Es Notable El Edicto De Gul Caney Las Reformas Marcaron El Comienzo De La Emancipación Legal De Las Comunidades No Musulmanas Del Imperio Nos Dice Otro Historiador En 1995 Por Otro Lado El 21 De Marzo De 1844 El Sultán Abdul Mesil Decretó De ahora en Adelante Tampoco Será Insultado El Cristianismo En Mis Dominios Ni Serán Los Cristianos De Ninguna Manera Perseguidos Por Su Religión El Vizir Mustafa Rashid Pasha Que Fue El Autor Del Tansimato Vasto Plan De Reformas Fue Considerado En Occidente Como El Más Grande Estadista Y Occidentalizador Del Período De Reforma Conocen Estos Muchachos Ya Pasaron A La Historia No Existen Más Ellos No Sabían No Supieron Que Ya Había Pasado El Tiempo De Dominio Musulmán Llegaba Hasta Esa Fecha 1800 1844 Han Habido Otros Levantamientos De Musulmanes En Estas Épacas Modernas Que Añoran El Imperio Musulmán Antiguo Y Que Quieren Como Hicieron Estos Dos Personajes Iniciar Una Nueva Ola De Invasión Islámica En El Mundo Está El Califato Que Pretendieron Levantar Hace No Mucho Están También Otros Movimientos Que Esperan Ver Si Pueden Resucitar Ese Espíritu Musulmán E Imponerlo Sobre El Mundo Pero No Saben Que Su Período De Tiempo Ya Caducó Tendrán Que Someterse Y Se Someterán De Buenas Ganas O De Malas Ganas A Los Poderes Del Mundo Que Gobiernan La Tierra Y Que A La Postre Terminarán Conformando La Gran Babilonia En Unión Con Los Poderes Religiosos Eso Lo Veremos En El Siguiente Tema Un Poco Más De Cerca Lo Que Nosotros Encontramos En La Obstrucción Divina A Esos Deseos Del Diablo De Unir El Mundo En Un Imperio En Rebelión Contra Dios Para Aplastar La Voz Divina Es Una Lucha Entre El Secularismo Contra La Globalización Religiosa Sin Embargo Ahora Las Religiones Mayoritarias Están Buscando Unirse Contra La Globalización Secular Para Imponerse Sobre Las Autoridades Seculares Esto Fue Proyectado Por Daniel El Capítulo 11 Los Versículos 40 Al 45 Es La Última Obstrucción Divina Antes De La Destrucción De Ese Nuevo Imperio Que Querrán Establecer Sobre Todo El Mundo Y De Lo Que Ya Se Habla En General Daniel Proyectó Todo Esto Para El Tiempo Del Fin En Primer Lugar Estaba La Herida La Restauración Y La Caída Final Del Último Imperio Romano En Segundo Lugar El Anunció La Vindicación Final Del Señor Y De Su Templo Así Como De Todos Los Que Confían En Su Ministerio Y Estamos Viviendo Todavía Después De Dos Siglos Prácticamente Una Confrontación Secular Y Religiosa El Rey Del Norte En La Profecía De Daniel Significa Babilonia Y El Rey Del Sur Egipto Pero En Sentido Simbólico Los Proyecta El Apocalipsis La Babilonia De Los Últimos Días Representado Por El Rey Del Norte En Daniel El Capítulo 11 El Versículo 40 En Apocalipsis Tiene Que Ver Con Roma La Mujer Es Un Símbolo De La Iglesia Y Por Otro Lado La Bestia Que Monta Es Un Símbolo Del Estado Tiene Que Ver Con La Unión De La Iglesia Y Del Estado Que Se Restituirá En Los Momentos Finales Triunfarán Las Autoridades Religiosas En La Imposición De Algunos decretos A Los Que Se Someterán Las Autoridades Civiles La Revolución Francesa Tiene Que Ver Con Una Revolución Secular Que Se Sacó De Encima El Yugo Que Por Siglos Habían Tenido Que Soportar Ese Yugo Babilónico Ese Yugo Religioso Apocalipsis 11 Los Versículos 7 Al 8 En Daniel 11 Estaba Representado Por El Rey Del Sur Esa Fue Una Obstrucción Secular Que Dios Permitió Para Que Se Pueda Dar El Mensaje Final Al Mundo De Los Tres Mensajes Angélicos De Los Cuales Hablaré Al Concluir Esta Serie En Apocalipsis 13 3 Se Nos Muestra Que La Unidad De La Iglesia Con El Estado Medieval Iba A Recibir Un Golpe Mortal Un Freno Secular Una Herida Mortal Perdería Roma La Autoridad Política Del Sacro Imperio Romano Que Había Disfrutado Por Tanto Tiempo Y Esto Se Cumpliría En El Tiempo Del Fin Apocalipsis 13 3 Dice Que Recibiría Una Herida Mortal Fue Producida Por La Revolución Francesa Que Incluso Llegó A Llevar Cautivo A Más De Un Papa A Partir Del Año 1798 Para Imponer Principios Seculares De Esto Hablamos En Otra Ocasión Aquí No Entraremos En Detalle El Sometimiento Del Mundo Musulmán Se Dio Entre 1839 40 Y 44 Con Decretos Sucesivos El Subtan Abdul Mesir Se Sometió A Las Autoridades A Las Altas Autoridades Políticas De Europa El Imperio Otomano Dejó De Gozar De Una Completa Independencia Como La Había Tenido Hasta Ese Entonces La Puerta Sublime Equivalente A La Casa Blanca La Casa Rosada La Casa Del Aguacate Como Llaman Guatemala La Casa De Gobierno Etc Bueno La Puerta Sublime Se Sometió A Esos Poderes Seculares Buscando La Protección Contra El Pasha De Egipto Que Buscaba Terminar Con El Imperio Otomano Y Establecer El Otro Imperio En El Siglo XX Se Dio La Herida Secular A Las Religiones Asiáticas Y Animistas ¿Cuál Es la Obstrucción Actual? Vayamos Al Capítulo 7 De Apocalipsis La Obstrucción A Esos Afanes Imperialistas Después De Esto Dice El Apóstol Vía Cuatro Ángeles De Pie En Los Cuatro Ángulos De La Tierra Que Detenían Los Cuatro Vientos De La Tierra Para Que No Soplase Viento Alguno Sobre La Tierra Ni Sobre El Mar Ni Sobre Ningún árbol Entonces Vía Otro Ángel Que Subía Del Este Y Tenía El Sello Del Dios Vivo Clamó A Gran Voz A Los Cuatro Ángeles Que Habían Recibido Poder De Dañar La Tierra Y El Mar Y Les Dijo No Dañéis La Tierra Ni El Mar Ni Los Árboles Hasta Que Sellemos En Sus Frentes A Los Siervos De Nuestro Dios Queridos Amigos Si Este Mundo No Llegó Ya A Su Fin Si El Diablo No Ha Podido Todavía Unir A Todos Los Gobiernos Y Religiones Y Poderes De La Tierra Es Porque Dios Todavía A través De Cuatro Ángeles Está Reteniendo Los Vientos De Las Pasiones Humanas Para Que No Produzcan La Destrucción Final Que Acabará Con Este Mundo Y Que Se Describe Después En Las Moases De Libertad Que Encontramos En La Historia Y En El Cual Estamos Viviendo Que Cada Uno Pueda Tomar La Decisión Si Va A Recibir Una Marca A Los Poderes Terrenales En Contraposición Con La Ley De Dios O Si Recibir El Sello De Dios En Sus Frentes Durante El Siglo XIX Los Papas Condenaron La Democracia En El Siglo XX Siguiendo Aquino Buscaron Una Compensación En Los Dictadores Militares Tomás De Aquino Conformó La Teología Católica Romana De La Edad Media Y Dijo Siendo Que Todo Gobierno Debe Buscar La Paz Y No Existe Paz Sin Unidad El Mejor Sistema De Gobierno Es El De Una Sola Persona Y Hoy Todavía Crea Eso La Iglesia Católica Porque Tiene Un Papa Y En Medio De Una Era Democrática Un Monarca Pretende Hasta Legislar Y Declarar Principios Que Tienen Que Ver Con Democracia Y Hasta Sugerió Sugerió En Un Nuevo Documento El Papa Benedicto XVI Sugerió Que Se Tendría Que Elegir Un Emperador Del Mundo Para Imponer Para Controlar Los Hechos Eso Ocurrió Hace No Mucho Bajo La Presidencia De Obama En Estados Unidos El Problema De La Iglesia Católica No Más Que Problema De La Iglesia Católica De Tomás De Aquino Para Ese Criterio Del Gobierno De Una Sola Persona Fue Que Había Dos Coronas La Corona Secular De Los Reyes Y La Corona De Los Papas Pero Los Reyes Tenían La Marca De La Cruz Y Estaban Ligados A Roma Y Él Encontró Una Solución El Alma Es La Iglesia El Cuerpo El Estado El Cuerpo No Manda Al Alma Y Entonces Pretendió Que El Alma Es La Iglesia Y La Iglesia Debe Estar Como Cabeza Suprema Sobre Los Poderes Reales Pero En Los Siglos XIX Y XX No Había Más Reyes En Francia Porque La Revolución Francesa Acabó Con Ellos Y Fue Acabando Con Reyes En La Mayor Parte De Europa Las Dinastías Fueron Extirpadas De La Mayor Parte De Europa El Papa Pio XII Esperaba Vencer El Comunismo A Través De Dictadores Católicos Y Bajo La Primera Mitad Del Siglo XX Para Recobrar La Supremacía Política Por Eso Pactó Con Hitler Quien Era Católico Y Él Se Presentaba De Esta Manera Para Hacerse Pasar Como Cristo El Cristo Que Había Visto Antes De Ser Papa En Un Viaje Que Había Hecho A Brasil Y Visto En El Cristo Redentor De Rio De Janeiro Pero Vio Entonces Una Compensación Moderna Ya No Tenían Los Reyes De Antes Así Que Buscó En Los Regímenes Incluso Nazistas Una Compensación Y Hasta Clerofascistas Porque Hubo Sacerdotes Que Llegaron A Gobernar Con El Criterio Fascista Petain En Francia Franco Dictadores Católicos En España Que Produjeron Genocidios En Latinoamérica Encontramos Los Últimos En Italia Mussolini En Croacia Pavelic Todos Eran Dictadores Católicos Que Compensaban La Carencia De Los Reyes Charles De Gaulle El Último General De Francia Que Todavía Esperaba Restaurar El Sacro Imperio Romano El El Primer Gran Problema De Roma Para Recuperar Su Autoridad Política Fue La Intervención De Un País Protestante Para Salvar La Democracia Y La Libertad Religiosa Tanto En Europa Como En El Mundo Y Y Eso Impidió Que Pudiera Triunfar Otra Vez En Esos Sueños Imperialistas El Pontificado Romano El Segundo Gran Problema De Roma Para Recuperar Su Autoridad Política Fueron Los Gobiernos Y Países Ateos Las Dos Revoluciones La Protestante Norteamericana Y La Atea Que En Muchos Aspectos Se Combinaron Eso Impidió Los Sueños Imperialistas De Roma Y Encontramos En El Siglo XX Un Mundo Dividido En Dos Con Capitalismo En Su Mayor Expresión En El Protestantismo Norteamericano Y El Comunismo Cuya Filosofía Fue Atea Secular Más Que Nada Pío XII Intentó Solucionar Este Problema Cuando Vio El Poder De Hitler Y Intentó Recuperar El Poder De La Iglesia Romana Del Papado Romano A Través De Hitler E Hizo Un Pacto Con Él Pero Esa Solución Fracasó Él Fue El Último Papa Abiertamente Antidemocrático Se dio La Segunda Guerra Mundial Al principio Apoyó A Hitler Después Hasta Tuvo Temor De Él Cuando Hitler Adquirió Mucho Poder Después Con La Apertura Al Ecumenismo De Juan De La Apertura A Los Gobiernos Seculares En Una Especie De Modus Vivendum Con El Comunismo Con Gobiernos Que Finalmente La Iglesia Católica Terminó Reconociendo Se Vio Un Avance En El Reconocimiento Papal De La Realidad Del Mundo Pero Vino Juan Pablo II Y Luego Benedicto XVI Y Luego El Papa Francisco Y Ellos Lucharon Para Imponer El Alma En Europa Y El Mundo La Libertad Para Ellos Significó La Iglesia Sobre El Estado Hablan Si De Separación De Poderes Pero Para Que Los Gobiernos Seculares No Los Frenen A Ellos En Sus Deseos De Imponer Sus Principios Sobre La Sociedad Y Sin Embargo Ellos Creen Que El Gobierno Que Las Iglesias Tienen Derecho De Imponerse A Las Autoridades Seculares Para Imponer Sus Decretos Así Que De Separación No Es Una Realidad Que Podamos Abrazar Inocentemente Porque Vemos Que Esconde El Deseo De Recobrar La Supremacía Perdida Durante Los Siglos XVI Al XX Hubo Dos Corrientes Libertadoras La Liberación Protestante Y La Liberación Secular Pero Ahora Al Terminar El Siglo XX Y Comenzar El Siglo XXI Encontramos Que Hay Un Intento De Producir Una Liberación Papal Y Protestante De De Los Poderes Seculares Quieren Recobrar Dominio Económico Político Y Religioso Quieren Poder Imponer Sus Principios Sus Dogmas Los Que Puedan Tener O Lograr Tener En Común Juan Pablo II Hizo Un Llamado A Recuperar El Alma Histórica De Europa Hay Muchos Que No Conocen La Filosofía De Tomás De Aquino No Captan Toda Esa Dimensión Tiene Que Ver Con El Predominio Del Alma De La Iglesia Sobre Los Poderes Seculares Quiere Una Europa Confesional Y Por Eso Quiere Imponer Las Fiestas Católicas En Europa Para Que Todo El Mundo Sepa Que Ese Es Terreno Esa Tierra Cristiana Entendida Desde La Perspectiva Católica Y Protestante También Por Lo Están Buscando Unidad Europea Por Eso Hay Tantos Debates En Relación Con La Imposición Del Domingo Tuvieron Un Gran Triunfo Católico Protestante En Alemania A Partir De Enero De 2010 Cuando Lograron Imponer El Domingo Por Ley Luteranos Y Católicos Juntos En Alemania Aunque Toda La Dimensión Que Buscan No Se Pudo Lograr En La Práctica Están Luchando Y Buscando Formas De Hacerlo Como También En Francia Y En Otros Países Más De Europa La Lucha Política Comercial Y Religiosa Actual Para Imponer El Domingo Como Día De Reposo Como Un Día Verde En El Sentido Para Evitar La Contaminación Para Salvar El Medio Ambiente Para Salvar La Familia Para Compensar A Los Trabajadores Et C Eso Se está Discutiendo Por Sindicatos Por Iglesias Y Por Asociaciones Seculares Que Buscan Imponer Ese Día Como Día De Reposo Escribió Elena De Juay La Línea De Separación Entre Los Que Profesan Ser Cristianos Y Los Impíos Es Apenas Perceptible Los Miembros De Las Iglesias Aman Lo Que El Mundo Ama Y Están Listos Para Unirse Con Ellos Satanás Tiene Resuelto Unirlos En Un Solo Cuerpo Y De Este Modo Robustecer Su Causa Atrayéndolos A Todos A Las Filas Del Espiritismo En 1911 Se Anticipó A Eso Los Papistas Los Protestantes Y Los Mundanos Los Seculares Aceptarán Igualmente La Forma De La Piedad De La Religión Sin El Poder De Ella Y Verán En Esta Unión Un Gran Movimiento Para La Conversión Del Mundo Y El Comienzo Del Milenio Tan Largamente Esperado Eso Esperaba Lograrlo El Papa Juan Pablo II Al Concluir El Segundo Milenio Cristiano Pero No Pudo Y Se Sigue Luchando Y Se Espera Lograrlo Pronto Aunque Ya Se Levanta Nación Contra Nación Escribió En Otro Lugar Elena De White Y Reino Contra Reino Conforme Al Anuncio De Cristo En Los Evangelios No Hay Todavía Conflagración Escribió Ella Hace Más De Un Siglo Atrás Hoy Estamos Viendo Conflagraciones Todavía Los Cuatro Vientos Son Retenidos Hasta Que Los Siervos De Dios Sean Sellados En Sus Frentes Entonces Las Potencias Ordenarán Sus Fuerzas Para La Última Gran Batalla Cada Cada Vez Más En Esos Eventos Se Está Viendo La Unión En Procesos Y Marchas Comunes Protestando Unos Protestando Otros Pero Se Va Hacia Esa Unidad En Ese Tiempo Continúa Diciendo En Su Libro Primeros Escritos Elena De White Cuando Se Este Terminando La Obra De La Salvación Vendrá Aflicción Sobre La Tierra Terrorismo Cosas Peores Todavía Estamos En Ese Proceso Vendrá Aflicción Sobre La Tierra Y Las Naciones Se Airarán Aunque Serán Mantenidas En Jaque Habrá Una Obstrucción Para Que Para Que No Impidan La Realización De La Obra Del Tercer Ángel De Dar Los Tres Mensajes Angélicos Al Mundo Y Para Que Los Que Quieran Puedan Ser Sellados En Sus Frentes Con La Ley De Dios Y Los Que No Con El Poder Con El Signo De Autoridad El Signo De Autoridad A Poderes Terrenales Y Una Última Cita Dios Refrenará Las Fuerzas De Las Tinieblas Hasta Que Se De Al Mundo La Amonestación Y Todos Los Que Quieran Escuchar La Estén Preparados Para El Conflicto Esa 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 Razón Por La Que Todavía Los Cuatro Tenidos Pero Pronto La Nube Que Ya Vemos En El Horizonte Caerá Y Se Verán Los Resultados De La Crisis Final La Séptima Trompeta Habla De Juicio De Vindicación Y De Coronación En El Cielo Tiene Que Ver Con El Triunfo De Cristo Y De Dios Y De Su Padre Y Del Reino En Los Cielos Que Termina Alabando A Dios Porque Por Fin Por Fin Ahora Va A Asumir Los Reinos De Este Mundo Durante Todo El Período Del Tiempo Del Fin Se Anuncia La Llegada Del Juicio Y Se Anuncia También La Venida Del Señor Que Se Concretará En La Segunda Venida De Cristo Dice La Séptima Trompeta Hay Fuertes Voces En El Cielo El Reino Del Mundo Ha Venido A Ser De Nuestro Señor Y De Su Cristo Y Los 24 Ancianos Dicen Te Damos Gracias Porque Has Asumido Tu Inmenso Poder Y Has Empezado A Reinar Por Fin Dios Interviene Como Permite Tanto Caos Tanta Maldad Pero Llega El Momento De La Intervención De Dios Y Dicen Conexión Con Esa Séptima Trompeta Ha Llegado El Tiempo De Juzgar A Los Muertos De Dar El Galardón A Tus Siervos Los Profetas A Los Santos Y A Los Que Temen Tu Nombre Los Muertos No Fueron Juzgados Cuando Murieron Sino Debían Ser Juzgados Después Y Debe Revisarse El Legajo De Ellos Que Está Escrito En Libros Infalibles En El Cielo Y La Gran Babilonia Representando A Roma Sufre El Terremoto En La Séptima Plaga Más Grande De La Historia La Gran Ciudad Se Partió En Tres Partes La Destrucción Final Las Ciudades De Las Naciones Cayeron Dios Se Acordó De La Gran Babilonia Y Le Dio La Copa Llena Del Vino Del Furor De Su Ira Entonces Toda Isla Huyó Y Los Montes Desaparecieron Apocalipsis 16 19 Al 20 Nosotros Sin embargo Dijo El Apóstol Pablo Primera Corintios 15 51 52 Seremos Transformados En Un Instante En Un Abrir Y Cerrar De Ojos A La Trompeta Final La Séptima Porque Sonará La Trompeta Y Los Muertos Serán Resucitados Sin Corrupción Y Nosotros Seremos Transformados Querido Amigo Que Me Estás Escuchando Este Es Un Estudio Es Un Seminario Que Estamos Dando Tratando De Ver Cómo Dios Obró En La Historia Para Entender Cómo Obra Hoy Y Cómo Terminará Obrando Las Naciones Las Religiones Todo Está Queriendo Unirse Hoy Estamos En La Conformación De Esa Gran Babilonia De Los Últimos Días En El Siguiente Tema Yo Voy a Tocar Un Poco Más Acerca De Esto Y En Otros Temas Sucesivos Pero Quiero Decirte Que El Señor Vino A Este Mundo Para Impedir El Dominio Completo Del Diablo Sobre Sus Habitantes Y Vino Para Rescatarte A Ti De Los Poderes Del Mundo A Ti Y A Mí De Todos Esos Poderes Que Con Las Mejores Intenciones Serán Engañados Por El Diablo Para Imponer Decretos Y Principios Que Están En Pugna Con La Ley De Dios Yo Te Invito A Que Inclines El Rostro Donde Estás Para Orar Conmigo Y Pedirle A Dios Que Te De Sabiduría Nos De Sabiduría Para Tener Discernimiento Y Ver Los Tiempos En Los Que Estamos Viviendo Padre Y Dios Santo Que Estás En Los Cielos Gracias Señor Porque Nos Revelaste Estas Cosas Este Mundo Pasará Pero Tu Reino Permanecerá Para Siempre Tú Abatirás Todos Los Imperios Del Mundo Y El Deseo De Unir Las Naciones Y Todo Tipo De Manifestación Política Religiosa Económica Ese Deseo Que Podrá Mover A Muchas Personas Con Las Mejores Intenciones Sabemos Lo Que Está Detrás Y Tú Destruirás Todos Los Reinos De Este Mundo Como Prometiste Y Establecerás Tu Reino Para Siempre Queremos Formar Parte De Ese Reino Señor Te Lo Pedimos En El Nombre De Jesús Nuestro Salvador Amén